Un motociclista fue agredido a balazos por desconocidos en la colonia La Aldea, en la entrada de la ciudad de Yuriria. Hasta el momento, se desconoce el motivo de la agresión ni la identidad de los atacantes. Los hechos se registraron poco antes de las 9 de la noche del sábado, cuando Fermín Zavala Medina, de 31 años, circulaba a bordo de su motocicleta sobre el boulevard 5 de mayo, cuando un vehículo de color oscuro le dio alcance y le disparó en por lo menos tres ocasiones. Testigos de lo ocurrido dieron aviso a las autoridades y a personal de emergencias, que al momento de derribar, auxiliaron al motociclista, el cual había quedado derribado a un costado de su motocicleta y sangrando del rostro. Los socorristas indicaron que el afectado presentaba estallamiento del ojo izquierdo, debido a un impacto de bala con salida en la barbilla del costado derecho, siendo llevado de inmediato a un hospital para su atención médica, en tanto que los patrulleros aseguraron la escena para dar paso a las indagatorias del ministerio público, pues de los presuntos agresores no se dieron más datos.